Música ¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y estamos aquí en Santa Bárbara o en realidad esta ciudad se llama Goleta está aquí al lado del aeropuerto de Santa Bárbara y hemos venido aquí a probar tres vehículos en uno porque se trata la nueva generación o la primera generación del Hyundai Ioniq este es un auto que los ingenieros de Hyundai tardaron 11 años en desarrollar desde cero, absolutamente de cero y ahí tenemos que referirnos a la historia que nos contaron los ingenieros principales de Hyundai que cuando el responsable de la división de autos de Hyundai les pidió hacer este proyecto nadie en Hyundai tenía experiencia en autos híbridos así que eso fue quizá bueno, quizá fue malo tardaron 11 años en desarrollar este vehículo y el resultado es este tres vehículos en uno uno es un híbrido que tiene rendimiento de hasta 58 millas por galón de gasolina que lo convierte en el vehículo híbrido más eficiente en el mercado actualmente esta versión se llama Hybrid Blue después viene el regular, el regular híbrido que tiene un poco más peso, un poco más componente si tiene menos rendimiento de gasolina después viene el Plug-in Hybrid que ese tiene la ventaja de que puede transitar hasta 27 millas en modo totalmente eléctrico y luego este que es el absolutamente 100% eléctrico que tiene un rango de 124 millas por carga de batería y seguramente muchos se van a preguntar 124 millas no es ni siquiera o cerca de la mitad de las 238 que tiene el nuevo Chevrolet Bolt EV sin embargo Hyundai asegura que una de las ventajas que tiene con este vehículo es el precio inicial de venta que tiene una diferencia de hasta 7 mil dólares menos que el Chevrolet Bolt EV y cuando se toma en consideración que el promedio del conductor americano maneja alrededor de 40 millas por día un rango de 124 es mucho más que suficiente para poder completar las necesidades de transporte en un día normal digamos entonces Hyundai está apostando por esta alternativa de un vehículo 100% eléctrico con una tecnología desarrollada absolutamente desde cero para estas tres versiones sobre una misma plataforma y aunque evidentemente hay mucha competencia en vehículos eléctricos, híbridos y Plug-in Hybrid y sin duda va a seguir creciendo con el paso de los años Hyundai cree que tiene la fórmula correcta porque está ofreciendo la versión que más se acomode al uso de cada conductor es decir el híbrido regular el Plug-in Hybrid o el 100% eléctrico como escucharon ahí ese pitido, esa alarma fue el sensor de colisión frontal que nos indicaba que un auto delante de nosotros estaba demasiado cerca o no estaba manteniendo la velocidad como este que está entrando a un centro comercial y ahí nos alerta esta es otra cosa que Hyundai está haciendo con estos modelos del IONIQ y es incorporar toda la tecnología de seguridad en los modelos básicos así que la fórmula que le ha funcionado a Hyundai en cuanto a empaquetar tecnología y hacerla disponible desde los modelos más básicos también está presente en esta versión de los tres modelos del Hyundai IONIQ como pueden escuchar o no escuchar quizá obviamente estamos en un auto eléctrico que no tiene absolutamente ningún tipo de sonido del motor porque los motores eléctricos están realmente operando allá al frente y en la parte trasera sin tener que depender de un motor de combustión interna como he dicho en los reviews de otros autos eléctricos toma un tiempo descubrir donde hay una estación de recarga toma tiempo descubrir cuánto tiempo o cuánto es el rango real que te permite usar este vehículo y una vez que uno se va acostumbrando va descubriendo dónde lo puede cargar a veces en el trabajo, a veces te sorprender en un supermercado donde hay carga gratuita y con la nueva red de estaciones de carga rápida en los cuales puedes cargar 80% de la batería en aproximadamente 20 minutos la conveniencia de tener un auto eléctrico realmente se va haciendo cada vez más aceptable cada vez más fabricantes están teniendo modelos disponibles en este momento ya tenemos por ejemplo el Volt EV que mencioné al principio tenemos el Nissan Leaf, el BMW i3 y cada vez más va a haber más opciones de vehículos con algún componente de electrificación en su línea de modelos manejamos las tres versiones y en realidad una de las ventajas que tiene como dije es que se empezó a construir o se planeó inicialmente como un auto eléctrico y tiene un gran espacio de carga cada rincón de este auto está perfectamente aprovechado ya sea para poder poner carga cuando se abaten los asientos que hay una superficie plana tiene un compartimiento secreto en la parte trasera tiene una gran cantidad de espacio aquí en la consola central y como nos tiene acostumbrado Hyundai con la mayoría de sus modelos gran tecnología empaquetada desde las versiones más básicas de cada uno de sus modelos la plataforma que utiliza el Hyundai Ioniq es la misma que tiene Kia para el Niro sin embargo Kia decidió crear un vehículo que es del estilo crossover una crossover compacta la que probamos hace un par de semanas en San Antonio y Hyundai eligió este formato de coupé, sedán coupé deportivo y a pesar de que es un poco más pequeño, más bajo obviamente al tratarse de un coupé tiene igual o mayor capacidad de carga y capacidad para 5 pasajeros y como dije toda la tecnología a la que nos tiene acostumbrado Hyundai en todos sus modelos así que terminamos esta pequeña prueba de manejo aquí en Santa Bárbara manejamos las tres versiones, el híbrido, el plug-in hybrid y el eléctrico y una ventaja adicional que tiene esto es que a pesar de que es un vehículo con tres motor alternativo no luce como las primeras generaciones digamos del Toyota Prius que tenían esa forma un poco no tan visualmente agradable que favorecían cuestiones como la aerodinámica y otro tipo de factores de ingeniería ahora estos autos tienen un gran estilo, gran tecnología y como dije esa alternativa de poder elegir entre tres versiones de tren motor que es el híbrido, el plug-in hybrid y el eléctrico así que terminamos, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!